Estamos cuna a la espera de algunas firmas de convenios con ya sea Labacus o Ambec para finiquitar con... Estamos en dos líneas trabajando, una de artistas de música variada para todas las edades, también para temas de niños hay un show infantil que se va a contratar ¿A quién se sería contratando? Que puede ser el de Timoteo o otro elenco de Lima que estamos por finiquitar El problema es que justamente había un ligero retraso de los aportes que estamos esperando Hasta ahorita concretamente la Municipalidad Provincial de Santa es la que a través ya de un acuerdo de consejo que están ya aportando para poder el día de hoy estar finiquitando el tema de la cartelera ¿Cuánto ha aportado la Municipalidad? Se están viendo aproximadamente había inicialmente un monto de cerca de 80.000 soles en el tema de cartelera pero eso está de acuerdo a reajustes si es que recibimos donaciones Todo esto se va a hacer contratos directos con el municipio y nosotros vamos a canalizar Habló de música variada, ¿qué nombre se maneja? Por decir, aparte de los pasteles que ya es una oferta que va a haber que se hizo hace mucho tiempo, que van a venir gratis, que ya se les ha buscado su hospedaje y su alimentación porque ellos vienen a tocar gratis ¿Cuáles son los pasteles? Disculpe, ¿por qué iba a venir los pasteles? Los pasteles verdes de Aldo Entonces, estamos barajando, por ejemplo, en música cumbiambera a los caribeños a Lucho Luna, creo que es un artista de música folclórica O sea, estamos combinando, ¿no? De esta manera Ustedes han, entendiendo que usted, ninguno tiene experiencia en lo que significa empresa como empresario artístico ¿Ustedes están siendo asesorados por un promotor artístico de aquí de Chipote conocido? No, lo que hemos, debido a las experiencias anteriores el acuerdo fue unánime de que no se cuente con una promotora por lo tanto, se está acudiendo a ciertos contactos ¿Han contratado asesores? Por ejemplo, con los Doltos están, no, no hemos contratado con los Doltos estamos coordinando, por ejemplo, directos, sin intermediarios ¿Estamos descartando algún artista extranjero? Ahorita, las empresas que hemos, estamos por firmar convenios que hay algunos inconvenientes en los requisitos que piden hay mucha posibilidad de que sea así pero justamente el día de hoy vengo a finiquitar este tema vamos a conversar con la alcaldesa para ya cerrar el tema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!